Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Resident Evil 4. Se ha añadido el modo adicional Caminos Distintos, bastante en español esta vez. El DLC que yo recuerdo se llamaba Separate Ways en inglés. Caminos distintos, bueno, caminos separados, me sirve. Es el nuevo DLC de Ada Wong, obvio, y además tenemos nuevo contenido, si no me equivoco, para los mercenarios. Cosa que no será el vídeo de hoy, pero ahí tenemos dos nuevos personajes. Tenemos a Wesker y tenemos a... no recuerdo quién era el otro personaje, pero lo descubriremos porque lo jugaremos en otro vídeo, ¿vale? Tenemos dos nuevos personajes para el modo mercenarios, puede que algún mapa nuevo y Separate Ways, que es una historia paralela a los hechos acontecidos en el Resident Evil 4. Sí, estamos en el remake, y sí, se trajo por fin el DLC de Ada, que es un DLC espectacular, duró unas 5 horas más o menos, es decir, un DLC con bastante contenido para ser un DLC. Y es como un camino paralelo al de Leon en los hechos de Resident Evil 4. Dice, en este modo extra solo podrás completar desafíos de Caminos Distintos. Los trajes y accesorios seleccionados en el menú de extras se aplicarán a los personajes de Caminos Distintos, al igual que la historia principal. Te recomendamos que selecciones los trajes predeterminados para tu primera partida. ¿Quieres cambiar los trajes y sus accesorios? ¡No! Quiero ver a Leon con el traje de Gangster, creo que es con el que lo tengo. Vamos a jugar una nueva partida, déjeme comprobar que el audio está correcto. Volumen, voces altas, sí, música no tan alta y menú bien. Bien, let's go, estoy jugando esto en PlayStation 5, estándar, estándar, bueno, vamos a jugar en lo normal. No sé, puede que haya cambiado algo y son las recompensas, lo veremos, ¿saben? Por jugar en difícil, en normal, en tal. ¿Habrá cambiado mucho respecto al DLC original? Una cosa buena de este DLC es que conocimos más a Luis Cera. ¿Morir es vivir? Está bailando, flamenco. Claro, porque todos los españoles bailamos flamenco todo el tiempo, ¿no? Típico, sí, sí, así estamos los españoles cada segundo. Y ole, ¿no? Parece que me toca bailar, hermano. Por esa forma de pegar sabemos quién es, es Ada. Ada, mamacita, guau. ¿Tu favorito, supongo? Justo a tiempo, Ida. No estoy de humor para torturas. ¿Y sí? Gracias. ¿Sabes? Estos monjes tanados me lo quitaron todo. ¿Incluso el ámbar? No. Lo escondí antes de que me atraparan. Escapa de las mazmorras, vale. Sí, sí, yo puedo escapar, pero acabo de ver una cosa aquí. Pero está a salvo. Sin ámbar no hay trato. Ya lo sabes. Tranquila, lo tendrás. ¿Y para qué lo quieres? No lo sé. Aún. Pues bien, qué sorpresa. O sea, fue una sorpresa porque llevo trabajando un montón de días súper duro en mi trabajo de ingeniero y no... No se abre. No he estado atento, la verdad, a internet, ni a las redes, ni a las fechas, ni a los juegos, ni a nada. Todos los días reviso los e-mails y tal, pero bueno, no he estado atento, no he llevado un especial seguimiento de este DLC. Así que hice una reacción del tráiler y vi que era fecha, que la fecha era pronto, pero no la memoricé. Y cuando llegué hoy del trabajo y vi el e-mail y vi que tenía una clave. Que me habían mandado una clave para el DLC del juego y dije, uff, pues... Pues bien, me sienta muy bien. Una partidita de Resident Evil 4. Me vine de Perillas hoy y el de este DLC, pues, ojo, puede estar muy bien, ¿eh? ¿Alguien va a shipear a ADA con Luis Cera? Porque el shipeo oficial es con Neon, claro. Pero, hey, yo qué sé. Hay de todo. Además, están haciendo cosas un poco raras, ¿eh? Oye, oye, oye. Tarjeta amarilla. Árbitro. Listo. Hostia, el escorpión feo. Buenísimo. Coge el ámbar. Nos vemos luego. Buenísimo. No. Espera, ¿cómo voy a dejar a una dama? ¡Oh! Nos vemos en la iglesia. Y que no sea un funeral, ¿eh? Brutal. Nuevo tipo de enemigo. No está muerto ni de coña. Ya, ya, ya lo sabemos. Vamos. ¡Brutal! No está muerto ni de coña. 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 Son alucinaciones. Son alucinaciones. Son alucinaciones. Este DLC es relativamente corto. Corto depende de para quién. Ya les digo, 5 horas es lo que duraba una campaña. Hoy sigue durando una campaña de un Call of Duty, por ejemplo. 5 horas es poco. Bueno, depende. Poco o mucho. Para alguien que no tiene tiempo como yo para jugar porque está todo el día trabajando. 5 horas está bastante bien. Para mí es una buena duración. Yo puedo durar más o menos, lo que he calculado, una hora al día. Puedo jugar una hora al día sin morir. A última hora de la tarde. Cuando llego, puedo echar una horita de juego los días que me encuentro con fuerzas y ganas. Entonces, un juego de 5 horas me va a tardar 5 días en pasármelo. A no ser que sea fin de semana. Si es fin de semana, puedo reventármelo en un solo día. A veces lo hago. Depende del vicio. El servicio es poderoso. Puedo jugar perfectamente 4 o 5 horas un sábado o un domingo. Le echamos 10 horitas tranquilamente. Control, responde. Luis tiene el ámbar. Lo escondió y va a recuperarlo. Control, ¿me oyes? Te oigo. Habla. Tuvimos ciertos inconvenientes. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino a la iglesia. Sigo todos sus pasos. Muy bien. Pues entonces date prisa. Vale. Voy a confirmar mi ruta. Veré el área desde arriba. ¡Eh! ¿Qué cojones es esto? Esto no estaba antes, creo. Debo llegar ahí. Ve por arriba. Tienes los medios. Y no olvides tu misión. El ámbar. Lo demás no importa. Acaba con esta aventura y tráemelo. Entendido. ¿Y si de paso hacemos turismo? Puedo usar un lanzagardos. ¡Oh! No me digas que morir es vivir. Esto se pone feo. Debo destruir esas catapultas. No veas. ¡Qué chichote! Tengo bastantes ganas De jugar al modo mercenario Me pareció súper Bueno, divertidísimo Siempre lo ha sido También lo era El 4 original Pero este me pareció Buenísimo Miren, la diferencia con Con cuando lo jugamos En el 4 es normal No, no, no ¡Gracias! No jodas, estoy muerto Vale El dispositivo iris Esto creo que es nuevo, amigos Esto creo que es nuevo Esto se pone Debo destruir esas catapultas Destruir catapultas, vale ¡Gracias! Todo el mundo toma por sacas. Todo el mundo toma por sacas. Eso es nuevo, ¿verdad? Esa línea de diálogo, ¿no? Antes decía, cogedlo, cogedlo. Bueno, ¿para qué? O sea, me acaban de tirar... ...una catapulta. Para verme tirar una catapulta no me encuentro tan mal. Alawon es sorprendentemente resistente a las catapultas. No, es que pensé que esto era un cofre. Lo es. No, es que pensé que esto era un cofre. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué guapo esto, ¿no? No es personal. No. 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 Hay gente que me dice ¿Por qué cambié de opinión o lo que sea? Porque yo subí Mis primeros vídeos de Sia ¿Qué cojones? ¿Asco no? Mis primeros vídeos reaccionando Al remake de ¿Pero y esto? Al remake de Resident Evil 4 Decía, no es necesario No veo necesario un remake del 4 Bueno, veremos Me sigo manteniendo No veo necesario un remake de este juego El juego está muy bien El original, digo Resident Evil 4, sigue siendo perfectamente jugable ¿Qué pasa? Que a mí este juego, este remake Me parece cojonudo Lo hicieron perfecto Entonces, sigo diciendo que no es necesario No es necesario Es necesario Un remake cuando el juego original Está mal ya Cuando está Antiguado Desfasado O no es muy bueno Pero hombre, yo creo que Resident Evil 4 Se ve muy bien Ya hay una versión HD No lo necesitábamos Ahora, está perfecto Mi misión es recuperar el ámbar Es bienvenido, sí Un objeto de mal augurio Qué atrocidades se cometerán en su nombre Y quién pagará el precio Tengo hambre Porque en este mundo Siempre paga alguien Y mejor no saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que esa noche en Raccoon City Lo cambié todo Voy a encontrarme con Luis Donde acordamos Veo mucho movimiento De los iluminados No te confíes Vale Corto La iglesia debe de estar Por aquí cerca Dirígete a la iglesia La diferencia de Hada Con respecto a Leon Es que es más sigilosa Más Los niveles son más bien en sigilo ¿Vale? Ya lo descubrimos En Resident Evil 6 Que la parte de Hada Era de espías total Porque de hecho Hada es una espía Es una chica De 55 kilos No es un mamadísimo Que rompe piedras Con un puñetazo Es una chica De 54 kilos ¿Que sabe artes marciales? Sí Sabe artes marciales Pero no tiene la fuerza De Chris ¿Vale? Entonces ¿Cómo se salva su vida? ¿Cómo se busca la vida por ahí? Uy Vaya bienvenida ¿Cómo se busca la vida? Estoy consiguiendo un montón De mierda Entonces se busca la vida Siendo espías Una buena forma De evitar Morir Es que no te atrapen Porque no te peguen una hostia Bueno Como ahora ven Es muy frágil Me dan un golpe Y muero Está bien Es lógico Esta forma de jugar Es diferente Te obliga un poco A jugar De otra manera Otra forma De ser un buen espía Y de buscarse la vida Es usar Armas Como usaban Los shinobi Que Pues ellos tenían Esa forma De luchar Tramposa Que era Pues eso Usar veneno Poner trampas Usar armas Que te produjeran Un desgarro Para que murieras Desangrado Armas con veneno ¡Suscríbete! Vaya bienvenida Ah Ojo Gracias 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 por morirte Esto está interesante Poder hacer esto Desde ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Bueno El modelo de Ada Está mucho mejor Que el viejo Hay bastante público ¿Por qué será Que están tan excitados? La hija del presidente Excitados, ¿no? Emocionados, ¿no? Sin duda ¿Qué terrible ¿Qué coincidencia? Considera la aldea infectada Saturación local Completa He leído el informe Veré qué puedo hacer Si me están dando rubíes y mierdas Quiere decir eso Que me voy a volver a encontrar Con el buhonero Este es el sitio Donde se peleaba Este Miren Este DLC Es un manual De cómo Reutilizar un juego Para Añadirte Mucho más contenido Estás cogiendo Prácticamente Los mismos escenarios Pero estás haciendo Un juego nuevo Porque estás metiendo Un nuevo personaje Que es su jugabilidad Distinta Y Aunque uses El mismo escenario Estás dando Una sensación Falsa o no De juego nuevo Puedes cobrar Por esto Esto es una máquina De hacer dinero ¿Se acuerdan de esto? Estoy yendo al revés Fíjense que este nivel Demasiado fácil Joder que así no llego Esto es un extra Que conseguí En el juego Tenemos a Leon Mafioso Mafioso Bueno gente Cuando vengo y les digo A ver Que llevo un montón De horas currando Y tal No es para darme las pintas Ni para hacerme el guay Llevo Llevo una semana Trabajando Por ejemplo El martes Salía a las 8 de la mañana De mi casa Y volví A las 8 de la noche Es decir 12 horitas Fuera de mi casa Y trabajando No 12 horas Por gusto El miércoles El miércoles El miércoles Volví Un poco antes Y hoy volví A las 7 y media O sea Salgo Salgo de día Y vuelvo casi Al atardecer O así Salgo al amanecer Casi Por ejemplo Hoy me levanté A las 6 y algo De la mañana Y volví A las 7 y algo O sea Es que estoy Todo el día afuera Cuando llego A veces tengo Muchísima suerte Y tengo un par de horas Para ir al gimnasio Por ejemplo Para jugar Eso sí Para una de esas cosas No para Para varias O sea Tengo que elegir Bueno Una aldeana Está hablando De las campanas Del repique De las campanas Aquí hay un Puzzle Que desconozco Bueno No sé Qué es esta shit Mierda Había uno De esas cosas Eso quiere decir Que el buhonero Está cerca ¿No? Me pareció Ver algo Aquí Supongo que no Veo los símbolos Bien Siguiente ¿Cómo llegó Ese ahí Veo tres símbolos Pero aquí hay Muchos más Tampoco sé El orden Vamos a ver Lo intentaré No sé Esta mierda Creo que está bien No Ah Espérate Ya lo entiendo ¿Vale? Primero esto Primero esto Esto creo Y después esto Me falta algo Aquí Me falta algo Y me está trabando Porque solo me falta uno Me dio la impresión De que estaba Por ahí arriba Bueno En fin Tengo un hambre Tengo un hambre De la hostia Creo que ya sé A ver Voy a intentar Cenar algo Ahí está La iglesia Tengo un calabacín Creo Lo que pasa En la nevera Lo que pasa Que lo compré Hace demasiado tiempo Y puede que ya Este podrido Este pocho Tampoco podrido Pero pocho sí Se va a ir a la nevera También tengo unos pimientos Si no me como el calabacín Me como unos pimientos En la air fryer Con atún Tomate frito Orégano Queso Amarillo Y sal Espectacular Sabe como una pizza Pero en vez de tener Una pizza Tiene un pimiento Así que está De una trampa Plantada otra vez Creo que va a necesitar ayuda No te enamores De Leon Bézame Leon Aquí empezó todo ¿Se acuerdan con el Bézame Leon? Resident Evil 2 Miren Creo que esta campana Es la que Aquí se entiende todo Gracias a Ada Y al usar esta campana Fíjense En el juego original No lo sabíamos ¿Quién había tocado la campana Para salvarnos? Ahí está Leon Tenemos Que servir Perdón Perdón Ok Digo Lees el contenido Porque sé que hay gente Esperando este DLC En el canal O eso creo Y no los quería dejar Sin vídeo hoy Aquí estamos No puedo hacer un directo Completándolo full Hoy ¿Saben? Como otra gente Que se dedica solo a esto Lo que sea Que me parece guay Yo lo hacía En su momento Yo lo hacía Perdimos la señal De Luis En algún lugar Cerca del pueblo No bajes la guardia Cerca de Méndez Cierto Tiene una casa allí ¿Debería investigarla? Házlo Yo veré Que puedo averiguar Un poco forzado El doblaje de Wesker Sabía que sería un problema Pero vale Sarkófago Bueno Como un ataúd Mejor dicho Un sarcófago Un ataúd Venga a la iglesia No querréis llegar tarde Que estúpidos Como van Ni siquiera se mueven Ni les afecta Que yo Este pasando Porque Oh Hello Stranger Eh forastera ¿Qué compras? Un sitio peculiar Para el negocio Forastero Sí Y mira Como me va Lo hicieron igual Lo hicieron igual Al puto vendedor Igualito Bienvenida Aún me quedan artículos Que serán De tu interés Haz tu compra Míralas ¿Dinero en el bolsillo O tu vida? Decisión fácil Querida ¿Cuántas petas tengo? Bastante ¿Entonces eso es todo? Tus tesoros No te servirán De mucho En la tumba Un buen negocio Jejeje ¿Puedo comprar o mejorar? Yo creo que Una escopeta Nos va a venir bien Esta reportada Es fácil de manejar Será perfecta Para ti Les digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Bienvenida Tengo algo ¿Puedo comprar El maletín mejorado? Amuleto Don José Mi inventario Está en perfecto estado Te lo aseguro Todo tuyo Forastera Perfecto Y le voy a poner Estas dos mierdas Todo tuyo Forastera Todo tuyo Forastera Esto no sé Jejeje Ven a ver Mis novedades Cuando Maletín Amuletos Equipar a la izquierda Y equipar En el centro Bien Ahora tengo Un 15% Más de No sé qué Esto me pareció Raro Cuando lo vimos En el juego base Una calavera Tan grande Pero bueno Sabemos que hay trolls En el juego Supongo que es algo De eso Pero cuando me preguntaban Oye Igual Que te parece El juego Yo lo decía No me parece necesario Lo estoy diciendo Es necesario No Hay juegos Que están mucho peor Que necesitan un remake Antes que el 4 Pero De hecho Yo prefiero no hacer Ningún remake Y preferiría Que hicieran Un nuevo Resident Evil Estoy harto De revivir La misma historia Esto que estoy jugando Ahora está guagas Me gusta Bla 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 Pero Pero Que es esto Una historia Que yo ya viví Un DLC Que yo ya jugué Aunque modificado Si Pero estamos en la época De los remakes Y yo estoy un poco cansado De tanto remake Normal Entonces es lo que yo digo Ojalá fuera esto Un juego nuevo Y no un remake Ojalá esto fuera Ojalá esto fuera Un Un nuevo juego De Ada Wong Por ejemplo Con Ada Wong De protagonista Díganme que no estaría guapo Díganme que no estaría guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapa la escopeta, ¿no? Eh, estos cabrones, a pesar de ser sombras... ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! No recuerdo si... Exactamente esto... Este era el enemigo de Separate Waste, gente... Lo tiene subido por completo al canal, ese sí que lo subí en un solo vídeo... Que estás enamorada, Ada... No, que estás desinfectada, tienes un puto virus dentro... Vale... Vamos a la casa del alcalde... Entonces... No se abre... No me acuerdo si... Si eso salía así, si ese era el enemigo de Separate Waste o no... La verdad, los Waste no recuerdo exactamente si es 1-1 el remake... Supongo que sí... Y que ese enemigo salía todo el rato, no me acuerdo... Hay mucho que cogeres aquí, ¿no? Debería explorar bastante, pero... Está muy guapa la escopeta... La doble empuñadura esa... Debería estar cerca... Supongo que seguirán habiendo serpientes, ¿no? Tu sangre ha aceptado el regalo... Tu sangre ha aceptado el regalo... Un regalo... En mi sangre... Hasta ahora... Después parece que es un simple refrito... No lo es... Separate Waste tiene sus propios niveles... Hasta cierto punto y su propia historia... Y vale la pena, de verdad... Este principio sí que es parecido, ¿no? Me parece que estamos haciendo lo mismo... Desde otro ángulo... Fin del capítulo... Fin del capítulo... Máquina de escribir... Se sigue pudiendo guardar la partida como antaña... Me gusta, gente... ¿Qué despareció el DLC? Es justo lo que yo esperaba... Ni más ni menos... Divertido... El remake ya lo jugamos increíble... Las mismas mecánicas... Quizás... Bueno... Alguna mecánica nueva... El cual se agradece... Y... Un DLC completamente nuevo... Una excusa para volver a jugar a Resident Evil 4 Remake... Jugaremos Separate Waste hasta completarlo... Y jugaremos el modo Mercenarios... Que le tengo un montón de ganas... Así que, gente... Esto ha sido todo por mi parte... Espero que el video les haya gustado... Y hasta la próxima...